Vamos a tener tanta suerte de que la única neurona que tiene, se la hubieran matado, hombre. No, no, no. Sí, Robertito, ajá, con tus chistes. Este, pues bueno, ya. Me voy, perdón. Bye. Bye. No, me vuelvas a hablar de mi única... Ya, 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 esos chistesitos... No vas a hablar de la neurona delante de Miguel, porque yo te mato. Ya lo aceptaste, mía, muy bien, pues sabes que los chistesitos irónicos no...